Tengo tu café Aquí tienes tu café No creerás el tamaño de la... ¿Fila? ¿Hmm? P-perdón, ¿dijiste algo? Hey, zanahorias No, no es nada Descuida Um... ¿Nick? ¿Y qué tal sabe? ¿No es muy dulce? Uh-uh... ¿Nick? ¡Nicolas! Um... ¿Nic? ¿Eh? ¿Podríamos sentarnos por un momento? Nick... Nick, has estado muy distante estos últimos días ¿Qué ocurre? ¿Eh? ¿Eh? Uh... No ocurre nada Es por esa volpina... ¿No es así? ¿Eh? ¿Eh? Es por esa volpina... ¿No es así? ¿Eh? Así que... Me tomó un poco... Bueno... Desprevenido... Hmm... Bueno... ¿Sabes? ¿Eh? Desde que cierta coneja se introdujo repentinamente en mi vida... ¿Quién tiene tiempo para pensar en el pasado? ¿Eh? Jef... Jef... Gracias, Nick... Ustedes los conejos tan sentimentales... revisión... ¿Desprevenido a la espada? ¿Cómo se ha echad 화면?